bien que vamos a hacer en este vídeo vamos a jugar no me acuerdo como se llama este vato este ángel no me acuerdo que sólo le quedan tres días entonces vamos a jugar un poco de esto les quería hablar que encontré hbo pues una serie que está es arte literalmente o sea se llama primal o algo así llamaba este es acerca de un dinosaurio espero que no salga muy rápido vale es acerca de un dinosaurio y de un dinosaurio y un humano por así decirlo es la serie está ambientada en estos tiempos cavernícola y todo eso bueno en esas así está ambientada no tiene diálogos porque es un cavernícola y bueno no tiene diálogos me puse puro uber pero les juro que es la mejor serie que he visto en mucho tiempo y miren que la última serie que yo vi fue la de beckin bad y la de saúl es la de ver el caso de ver el caso entonces les digo que es buena serie o sea se la recomiendo si tienen hbo o amazon prime que también está ahí miren en serio se las re ultra mega recomiendo va a tirar a mi cama me puse puro uber porque yo no soy carrito uber pero quería estrenar a mis ubers entonces les recomiendo mucho esa serie en serio estoy tirando todos los ubers menos el uber que tengo que tirar que sería cronos así que bueno voy a dejar de tirar tanto uber que es necesario voy a tirar a cronos ya salen negros acus y el ángel así que bueno no me puse a calma se me olvidó ahorita que me acordé no la puse por mi tama pero quiero probar a mi tama porque supuestamente debería de servirme ahorita porque porque mi tama lo que lo que mi tama hace es que no avance supuestamente no en teoría tengo entendido que eso es lo que hace mi tama que los paraliza así y hace que no avance o por menos los queda los deja quieto un buen rato pues entonces en teoría debería servirme es el primer nivel así que no va a estar tan difícil verdad y puede ir cambiando desde a los gatos entonces vamos a probarlo no está tan difícil por el momento pero después supuestamente me cambian los enemigos como el piso de nivel 10 si no viene el vídeo anterior o no sé si lo dije pero lo voy a hacer directo mañana hasta a las 7 más o menos de la noche en mi país que en méxico sería a las 8 de la noche farmeando xp porque hay muchas cosas que tengo que mejorar y bueno voy a gastar todo lo liderazgo que he estado ahorrando para no gastarme el max en farmear esas cosas pero bueno necesito xp tengo que mejorar muchas cosas y principalmente lo que quiero mejorar ahorita son los mega raros principalmente eso es lo que te quiero mejorar así que bueno esto fue estuvo bien es que en la serie bueno no le voy a hacer mucho spoiler pero en serio les recomiendo mucho de ver esa serie o sea tiene dos temporadas creo pero no sé si la nueva temporada ver si la segunda temporada es nueva o qué pero tiene dos temporadas entonces les recomiendo mucho hacer en serio o sea si no tienen nada que ver miren esa serie es muy pero muy buena yo creo que voy a dejar voy a tirar pizza cat y solo eso voy a tirar creo yo y voy a dejar que empieza acá vaya avanzando van a salir perritos así que bueno debería estar bien entonces en teoría no entonces vamos a tirar aquí y esta semana por cierto que yo creo que ya mañana sale el otro capítulo de one piece que no me viste spoilers los dictó que es ahí han hecho spoiler toda la una pero no he visto ninguno no me he spoileado nada absolutamente nada entonces ya quiero que sea mañana para el capítulo de one piece por fin sacó el primer mes de yatus bueno el primer mes de yatus en el que yo estoy porque pues yo soy prácticamente nuevo en esto de one piece bien tira casi a mi tama me faltaría cronos que es las que voy a tirar ahorita porque ya estoy muy cerca de la base y bueno con una es la que me va a servir aquí en realidad voy a empezar a tirar ram en casa que no he tirado ninguno ahorita que me fijo y por ahorita mi tama me sirvió bastante ahorita mi tama me sirvió bastante pero bueno tenemos que ver muy bien cómo le vamos a hacer porque esta vez no voy tan bien como la otra pero bueno esperemos que arreglarlo con siquiera va a tirar un rabia y no sé qué qué fue lo que me absorbió pero algo me absorbió no sé exactamente quién fue no sé si fue el ángel lo que fue creo que si fue el ángel porque otra cosa que absorba y no hay los sacos no absorben que yo sepa por lo menos cuando vuelo de acos no hay ningún no hubo ninguno que me absorbiera creo ni el gorila nada así que tuvo que haber sido el ángel probablemente por ahorita está fácil obviamente pero pero como me dejan ahorrar tal vez como es que ahorita lo que me están dejando hacer es ahorrar que sabes lo que si se dan cuenta me están dejando ahorrar dinero porque al principio sale un perrito o sea no sale tanta cosa entonces creo que lo que está pasando es que me están dejando ahorrar pero ya después ya no me van a dejar probablemente bien ya no lo pasamos vamos por el segundo nivel voy a jugar hasta que me dé la energía obviamente porque porque sí bien lo pasamos no es todo tan difícil el segundo nivel me dio cinco ladrillos que eso no me sirve los ladrillos ya tengo un montón no los uso para nada pero bueno les iba a decir algunos de ustedes saben cuál es el nivel máximo para las torretas porque las torretas tienen un nivel máximo no sé es el nivel 20 o cuál es el máximo porque me interesa mucho saberlo porque así puedo puedo subir de nivel las demás si es muy grande o puedo seguir subiendo la única que es la del paralizador solo esa estoy subiendo por el momento entonces para saber más que nada cuál es como cuál es el máximo porque yo sigo mejorando la de paralizador y esa cosa parece que no tiene fin voy a tirar a 38 creo que puede terapia sacar creo yo porque me van a hacer retroceder bueno si no quiero nada más me van a hacer retroceder así que voy entrando a pisar acá voy a tirar a mitama obviamente primero mitama que podemos que como lo hago el tiro a gallo antonio no lo ha matado pero que voy a tirar a conos y después voy a tirar a casa y bueno así voy a ir haciendo a tirar a cronos primero y ahorita vamos que voy a tirar voy a pensar que quiero quiero te habé tirado porque saca por ejemplo el trato 38 y creo que tengo vivo uno efectivamente y yo creo que va a tirar a casi no no tuve que haber tirado a casa y tuve que haber tirado a esta vez no vamos también pero más que nada porque esta vez yo lo arruiné porque no ahorré bien ok no tira a gaia eso está muy complicado con la tirada a gaia pero tira a caslic algo es algo que bueno caslic me va a servir porque va a pegar bastante rápido así que estamos bien creo que este mira me lo puedo congelar así que yo creo que este vato va a ser el primero que consiga una fruta una semilla de esta cosa que en realidad la semilla actualmente creo que la única que me sirve de agarrados por ejemplo es cronos aunque le puedo poner una semilla pero bueno me preguntó no sé si me gustaría saber si sólo en estas fases que tú puedes conseguir semillas o también en otras fases de la verdad y ya estoy mejorando a garu que para eso mañana mismo vamos a formar xp porque quiero mejorar a garu ya al máximo y a poder probar cultivo extraño no sé si me lo puede pasar pero vamos a intentarlo obviamente no tremenda remontada hicimos no teníamos tantos uber pero bueno me da risa que estoy con puro uber pero bueno es que pausarlo porque no los uso prácticamente sólo uso los mismos de siempre en reto legendario la verdad que ya pasármelo como yo lo estaba jugando que era así yendo merrando pero pues creo que no es muy difícil hacerlo así entonces creo que voy a tener que ponerme de mazos ver qué sale porque eso me sirve mucho porque eso me sirve demasiado porque porque me di cuenta que los católogos legendarios no los puedo no puedo tener más de 10 por alguna razón que no logro comprender vamos a este huevo y después a ella entonces voy a gastarme los católogos legendarios no todos obviamente voy a dejar unos bueno voy a quedarme con unos seis creo porque en reto legendario me dan católogos legendarios entonces no voy a gastarme los todos obviamente y de todas maneras ya vamos a conseguir otro legendario me quería esperar pero el legendario que yo quería es aquí no es el legendario que yo quería no está y sólo puedo jugar tres veces se me olvidó bueno a ver el video es bastante larguillo esta excavación de emperatriz el primero es un ángel por cierto es un gorila ángel que está bien roto y el segundo lo quería probar pero es que es un cien de energía en que no es hombre no lo voy a probar ya lo voy diciendo yo y nada gente yo lo voy a dejar por aquí o no es que sólo es un bueno vamos a irnos así así como está y vamos a irnos así a ver qué sale y lo que si sale un huevo jugando así por mí bien si sale el gorila ángel pues ya perdí prácticamente vamos a ver no da igual irme con una derrota aunque sale un canguro blanco que estará roto seguramente no sé qué puede salir es que aquí los jefes no son los mismos siempre te los cambian entonces no sé qué puede salir con que no salga el perro blanco ahora que lo pienso ay no ya perdí no me fijé que tenía restricciones ya perdí porque esta vez ni siquiera me dio tiempo de ahorrar dinero entonces ya perdí ya perdí gente oh vale vale después de matar al canguro lo que hicimos retroceder una vez vale sale otro canguro los canguro son los que me tienen que dar la vida entonces ese güey me acaba de hacer oleado no sabía que ha sido oleado qué desgraciado no sabía que ha sido oleado ok tenemos que matar al canguro con matar al canguro lo tenemos ok lo creo que va a tirar a gaya no me mató a cronos ya perdí no tenía que haberme matado a cronos si me hace retroceder a gaya estaría muy pero muy mal hicimos el proceder ay pero no lo que haya no gaya no y no lo mató encima no y encima de el otro gorila no 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 fatal es fatal la gente no que mala suerte esa oleada me molesta mucho no sabía que ha sido oleada oye ay ya no lo puedo intentar porque ya va a desaparecer supongo dejamos bien tocado no ya no puedo ay qué lástima ay ya son ya son que digas nada un ticket ahí y bueno otro ticket vale me sirve ya tengo hola 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 ok ok me sirve me sirve mucho es tengo sí que ticket cinco tickets cuando salga el legendario que iba a conseguir que es que el legendario que yo quería no va a salir en este mes y bueno no planeo quedarme tanto tiempo quieto en en la semilla otra vez no porque ahorita actualmente no tengo nada por conseguir el que yo quería no va a salir entonces voy a conseguir otro que es bueno contra ángeles que los ángeles como pueden ver no es que vaya muy bien yo entonces me gustaría tener un uber un uber que esté rotísimo con cada clase de enemigo que hay y eso es lo que voy a hacer entonces vamos a esperar como por el casi por 25 más o menos así va a salir el costo que yo quiero entonces vamos a sacar el legendario ahí y me voy a ahorrar estos tickets por el momento así que nada gente espero les ha gustado el vídeo déjense un like please y bye